Música Ay compadre Raúl Y de aquí pa' la casa, pa' la sala, vi Ay vamos a entornar una canción pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que lo felicitamos Y que siga cumpliendo mucho mal Que la Virgen lo tiene que cuidar Pues de mi parte nada en la vida le faltará Música Ay vamos a abrir una botella de whisky pa' que brindes Porque con toditos sus amigos amanecemos Ay porque hoy está cumpliendo años mi compañero Y estoy respeto de felicidad que hasta me han dado ganas de llorar Gracias a Dios porque ha cumplido un año más Y que lo cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que lo cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Ay tus amistades llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Música Música Ahora ya Carlos Panza Feliz cumpleaños hermano mío Música 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 Ay, vamos a dar una botella de whiskey, pa' que brindemos Porque conoditos tus amigos amanecemos Ay, porque hoy está cumpliendo años, mi compañero Y en mi repleto de felicidad, yo también tengo ganas de llorar Gracias a Dios, porque ha cumplido un año más Y que lo cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Y que lo cumpla feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión Ay, tus familiares llegaron aquí a compartir esta gran bendición Bendición de papá, bendición de papá Bendición de papá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan mucho más Que la vida te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Ay, compañero, que sea muchos años más ¡Ay, cumpleaños feliz! ¡Ay, cumpleaños feliz! Que lo cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir Que lo vuelva a cumplir Ay, que lo siga cumpliendo Hasta el año viernes Hasta el año viernes Hasta el año viernes